No, ya no debo pensar que te amé Es preferible olvidar que sufrir No, no concibo que todo acabó que este sueño de amor terminó que la vida nos separó sin querer Caminemos, tal vez nos veremos después Esta es la ruta que estaba marcada Sigo insistiendo en tu amor que se perdió en la nada Y vivo caminando sin saber donde llegar Tal vez caminando la vida nos vuelva a juntar No, 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 ya no debo pensar que te amé Es preferible olvidar que sufrir No, no concibo que todo acabó Que este sueño de amor terminó Que la vida nos separó sin querer Caminemos, tal vez nos veremos Esta es la ruta que sufrir No, no. No, no, no. No, no. Gracias.